Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues, encantado de conocerlo. ¿Te puedo hacer una invitación? Depende. Vamos a mi casa, un par de tragos y que vive el amor. Como tú quieras. Hace solo un instante, éramos dos extraños. Se estrechan las manos y comienzan a hablar. Ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos. ¿Qué se hace de tu cuerpo? Yo la voy a saciar. Éramos dos ausencias que varaban sin rumbo Que recorren el mundo sin saber de dónde están Ahora tú y yo sabemos que no bastan los besos ¿Qué se hace de tu cuerpo? Yo la voy a saciar. Te vas a saciar de mí, más allá de tu alma Donde ya las palabras no tendrán que decir Te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo En la cama con fuego, sin principio ni fin Tú vas a venir conmigo, que vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí Tú vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí Vamos a pasear el mundo, corazón, tú y yo solito Haremos el amor, descubriremos, más allá del infinito Te voy a llevar contigo, vas a venir conmigo Que no se rompe el amor, entre tú y yo al nacido Te voy a llevar contigo, vas a venir conmigo Del amor y haremos los dos Te darán recuerdos bonitos Te voy a llevar contigo, vas a venir conmigo Tú vas a venir, te voy a llevar Vas a conocer conmigo el paraíso Te voy a llevar contigo, vas a venir conmigo